Música 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 Nos lleváis a algún sitio? Si, nos llevamos de viaje Nos vamos a una casa perdida de la mano de Dios A Pensilvania Música Bienvenidos a Benzisman Bueno, aquí tenemos el dining room La cocina Un baño Pero bueno Una habitación, vale, que tenemos en plan armario Con Vera incluido Tenemos Y una planta más de mi Bueno, follow me Living room Muy mono El living room Aquí tenemos estas señoritas Como que hi Vale, hay dos literas Otro baño, muy limpio todo A ver si hay amiguitos A ver No Otra habitación aquí Con este baño Muy bien Está muy limpia, todo genial Muy cómodo ¿Qué piensas? No, tía, que somos unas bebés Que ya es viernes y estamos cansadas Estamos las muertas Y las de cuatro Yo no, gracias Dos realidades Mira que Ves la disfrutona Ves la otra Bueno, antes de irnos a dormir Estamos viendo una peli Mientras las cotorras están hablando Buenas abuelas Buenas noches Nos vemos mañana Buenas noches Buenos días Hola ¿Pero qué quieres? ¿Qué es el mismo que tú? ¿Qué? Patri, ¿vamos a hacer un muñeco de nieve luego? Sí Vamos a hacer un hola Uno Ogario Buenos días Buenos días Vamos a desayunar Y ahora os enseñemos Nos estamos cambiando Porque vamos a dar un paseo Pero es que mirad Que están haciendo estas niñas Hemos encontrado los libros De como mandadas Bueno, lo mío está Haciendo tiempo Sus trampas Me voy a unir, la verdad Buenísimos días Vamos a pasar Lista Laura Necane Marta Paula Blanqui Vera Patry Lauri María que va tarde Y yo ¿Estamos listos? Vamos a hacer un paseo No hace frío Pero la nieve es de hace unos días Sesión de fotos Hasta en la nieve Dios mío Con Converse La única que va bien equipada Es el fin de la noche La única que va bien equipada Es el fin de la noche ¿Qué está apareciendo? Es el fin de la noche Es el fin de la noche Es el fin de la noche Es muy bonito Todo está nevado 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 Muchísimo Todo está nevado Eso es tan bono Chicas, ¿qué vamos a hacer? Un niño de neve Un muñeco de neve El duro por un pinbat ¡Alla vamos! El muñeco diabólico Hora del aperitivo Chicas, ¿qué estáis preparando para comer? Una pastita Macarrones y macarchis Ah, pero bueno ¡Tú eres bebesita! ¡Tú eres bebesota! ¡Riquita! ¡Tátenota! ¡Tú eres de una lobota! ¡Quiero, chicas! ¡Woo! ¡Papapá! ¿Está caliente? ¿Está enchocado? Vamos a comer macarrones Y macarchis Verá, ¿qué estamos viendo? ¡Ah, que está ninguno de nosotros! ¡Marchis mal! ¡XXL! No cualquier machis ¡En inglés! ¡Claro! ¿Qué dices? Hola! ¡Hola! Bueno y buenas tardes Estamos en proceso de cena Lauri, ¿qué vais a hacer? Tortilla de patatas ¿Nekane? ¿Marta? Estamos aquí preparados Yo haré calamares Y tenemos también croquetas Nekane y yo vamos a hacer una competición De tortilla de patatas Yo también sé que yo soy del país vasco Entonces yo ya la tengo ganado Todo el mundo que ha probado mis tortillas Han salido enamorados O sea que veremos Ella la va a hacer con cebolla Y yo sé Apuestas en los comentarios Eso A ver quién gana ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, Lauri! Vale, ya hemos hecho las tortillas Ahora veremos el resultado No, visualmente no vale, vale Hay que contar el sabor Vale Pero ahora vamos con Calamares a la hermana ¡Me muero, qué hambre! María, ¿tú qué has preparado? Sí, he preparado las croquetas De pollo Pero que no saben a pollo Saben a nuez de moscada Porque Ha venido Tan sosas Y hicimos Tu, 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 tu Muy mal Mis primeras croquetas Y he aprendido a hacer esto en este país Croquetas De pollo Ay, sí, sí, sí Croquetas Croquetas Bueno, tortillas sin cebolla Con cebolla Oye, no salen las croquetas Y calamares Ya no hay nada que hacer La suerte está sana Empezamos votaciones Vale, tengo que decir que hay dos que me han gustado muchísimo Pero para mí la ganadora es esta, no sé quién es Sí, mirad el medio A mí es que sin cebolla no me hace ningún tipo de gracia Entonces, esta, que es la que me he acabado ya Vale A mí, sin cebolla Vale Albert Déjame el último porque todavía no... Hola, fans Yo, la sin cebolla, esta Vale Sin cebolla Sin cebolla A mí me gusta la sin cebolla, pero la verdad es que la que mejor me ha estado ha sido esta Sin cebolla Vale Yo solo he probado cebolleras y la sin cebolleras, esa Vale Yo no he probado ninguna Tú no puedes votar, yo tampoco Paula Vale Darte a jugar y participar, ¿vale? Pero, a ver, se han terminado las dos Vale, entonces La del medio era de... ¡Nelka! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Mónica, eres el pegamento que nos unió. Eres una persona tan única y especial que me siento afortunada de llamarte amiga. Sé que el futuro solo te va a deparar cosas bonitas, porque te las mereces. Y como dice Nekane, nos guste o no, esto ya es para siempre, no hay otra. Nos vemos muy pronto y no olvides nunca que te queremos mucho.